Uso de la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, presidente. Bueno, también sumarme a este homenaje a Quino, el mendocino más universal. La verdad que la partida de Quino logró, aunque sea por un instante, llenar de respeto, cariño y admiración esa grieta que tanto nos separa. Creo que puso en suspenso las diferencias que tanto daño nos hacen por un rato y todos juntos despedimos a uno de los más grandes de los nuestros. Con su lápiz logró combinar de forma inédita la simpleza y la crítica, una capacidad de observación notable con una ternura impresionante y por sobre todas las cosas ese amor profundo por la Argentina. Sin buscarlo se convirtió en un maestro con todas las letras. Nos enseñó que en el humor no solamente despierta sonrisas, sino también pensamientos, que una crítica inteligente, sensata, vale y llega mucho más que un insulto, presidente. Que hay valores universales que nos hermanan con pueblos y con culturas que jamás oímos hablar. Usamos con demasiada frecuencia la frase, tal persona la verdad que era un adelantado a su tiempo. ¿Qué nos queda para decir de Quino que hace 50 años atrás ya problematizaba las desigualdades de género, los estereotipos que discriminan, que dividen, las injusticias cotidianas? Quizás uno de los mayores atributos de él haya sido la humildad que lo caracterizó, no solamente en su obra, sino en su vida cotidiana. Los mendocinos tenemos el orgullo enorme de haberlo conocido a él y a su familia de cerca. Sabemos muy bien que siempre fue uno más, que nunca se desconectó de sus raíces, de su gente, de su tierra. Más allá de la tristeza de despedir a una persona de la trascendencia de Quino, nos queda la satisfacción de haberlo homenajeado en persona, de haber sido plenamente conscientes de la importancia de sus historietas, para salir de los lugares comunes, para cuestionarnos, para apreciar en toda su dimensión la democracia que tanto nos costó conseguir. En tiempos en los que tanto escuchamos adjetivos como inviable, imposible, para referirse a nuestro país, es necesario que reflexionemos y aprendamos de estas personas que tanto hicieron por nosotros aún sin buscarlo. Por eso me tomo estos minutos, para recordar y homenajear a Quino, por su gran aporte valioso y legado cultural, por su visión crítica pero humana y empática, por su profunda sensibilidad plasmada en cada una de sus obras, por su compromiso con la promoción de los derechos humanos, por todo lo que fue y seguirá siendo Quino en el corazón de cada uno de los argentinos y que seguirá presente y vigente en cada Mafalda que se lea en el mundo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.